La idea del equipo de gestión, que en este caso estoy encabezando, es reconocer, sí, en este acto, que es la segunda edición que tiene, esto hace un par de años atrás, fue la primera, una idea que surge desde la Secretaría de Extensión de nuestra facultad, y un poco, como vos decís, es reconocer a las personas que dejan de trabajar, no dejan de estar dentro de la institución para nada, es reconocer los años, 30, 40 años algunos, de construir la historia institucional, y entendemos que es una obligación de nuestra facultad, de alguna manera con este homenaje, estar reconociendo toda su labor. Son tanto trabajadores docentes como no docentes. Son trabajadores docentes como no docentes, tomamos fechas para, en esta época coyuntural, se está jubilando mucha gente, hay un recambio generacional en la universidad en general, bueno, en nuestra facultad también, y hemos agrupado las jubilaciones de los últimos dos años, tanto de personal no docente como docente. ¡Gracias! ¡Gracias!